Buenas noches, Rosmarie Tapia, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, les da la bienvenida a la tertulia Noche Milenium, programa de círculo de lectura Milenium. Hoy 31 de marzo vamos a celebrar, entre ellos la poesía, el mes de la poesía. Vamos a ver comentarios de libros, una reflexión por nuestra poeta Aura Méndez de Canova, el espacio de fragmentos poéticos, libros diversos a comentar por los miembros del círculo de lectura Milenium, despedida de nuestra coordinadora Aura Méndez, yo también voy a despedir el programa. Y antes de darle el pase a nuestra coordinadora, yo quiero darle un saludo a todos aquellos que a través de todas las redes sociales de las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Livestream, Siembra de Lectores, porque Siembra de Lectores en Facebook sale en Facebook mío y en el de Siembra de Lectores. Salen en siete plataformas y todas las plataformas tienen personas observando la noche Milenium. Así es que les cedo la palabra a nuestra coordinadora, la poeta Aura Méndez de Canova. Adelante, Aureita. Buenas noches, damos inicio al programa Milenium de Cien de Lectores. Esta noche de marzo celebramos la palabra escrita. A nuestra líder y fundadora, escritora Rosemary Tapia, nuestro agradecimiento por su apoyo permanente con toda su logística, hernética, felizmente, toda una evolución. No ven como dice Rosemary, muchas personas, varias plataformas, así que es toda una evolución. Damos inicio, gracias Ros, damos inicio al programa. Comentario del libro de actualidad por Rosemary Tapia. Sí, yo esta noche les voy a comentar un libro muy particular de Mario Escobar. El libro secreto de Hitler. Mario Escobar es ensayista, licenciado en Historia y Estudios Avanzados. Y nos vamos al año 1957. Mnunich. Más aman, recibe una visita en su casa. Un desconocido le pide un libro, pero éste se niega a entregarlo. Lo golpea en la cabeza, registra la casa hasta encontrar el misterioso volumen envuelto en terciopelo rojo. Andrea Zimmer. Una periodista argentina está de viaje en Madrid para dar un taller en el curso de verano de la Universidad Computencia. Su viejo amigo historiador, Daniel Roca, fue su profesor en Argentina, experto en la Segunda Guerra Mundial. Le invita a su casa en San Lorenzo del Escorial. Allí le cuenta la historia de un segundo libro de Hitler, inédito, y le habla de una extraña carta que ha recibido en la ciudad de Bariloche un colega historiador, en la cual le explica que han encontrado las pistas sobre el libro de Hitler. Una de las partes que más me impresionó fue una hipótesis de que Hitler no murió. Ya la he escuchado varias veces. Fue un gran engaño. Murió un doble que tenía los mismos implantes dentales que Hitler. Que éste escapó a Sudamérica. Andrea llega a Bariloche, pero el profesor Gottman ha desaparecido. Un nieto es militar. Le permite entrar a la casa y descubrir el archivo de su abuelo en una habitación secreta. Allí descubrirá algo increíble que les llevará a Nueva Germania. Ciudad fundada por Bernan y Elizabeth B. Foster, hermana del filósofo Nietzsche. Ese es mi comentario de esta noche. Gracias. Continuamos. Con Julie Boutet, analita literaria y presentadora reconocida, gestora cultural y socio honoraria Millennium. Adelante, Julie. Muy buenas noches. La felicidad está reservada para aquellos que hemos llorado. Para aquellos que hemos sido lastimados. Para aquellos que incansablemente buscamos respuestas. Para aquellos que luchamos contra la adversidad. Para aquellos que tratamos de seguir adelante. Porque nosotros sabremos apreciarla en su justa dimensión. Rosemary Tapia. Diagnóstico, NPI. Secuela de la obra y era lo que nadie creía. Escrita como testimonio para hacer saberle al lector que en nuestra propia tragedia es posible comprender el propósito de nuestra existencia. Historia que enfoca una clara muestra de paciencia y perseverancia ante la enfermedad. Un ejemplo centrado en la lucha constante donde la rutina médica se hizo parte de la vida. y que pese a los altibajos que llevan a la cima de la desesperación siempre habita la esperanza y cuya estabilidad emocional tenía como objetivo procurar su calidad de vida. Alternativamente nos lleva al conocimiento del control mental entrenando su mente con energía universal y dominio de su atención y voluntad con la energía luz dorada para desarrollar técnicas de sanación en el hacer, decir, pensar, percibir y crear. Describe además un largo caminar que enfrentaría crisis de salud y situaciones adversas. Sin embargo, con cada una buscó la forma de darle sentido a su sufrimiento, basándose en que las experiencias vividas llevan consigo el inicio de nuestra propia sanación, sin dejar de lado el papel tan importante que juega la actitud. Cambio que cure el alma, nos define y nos ofrece valores personales, aunado a la claridad de nuestros pensamientos. Descubriremos cómo se encaminó hacia la literatura y creación de grandes proyectos en este campo, los cuales siguen bajo su administración y liderazgo hoy día. Nos revela un pantallazo de sus alegrías pese a las circunstancias vividas, sus amistades y el apoyo. Es así como el tiempo trajo consigo su sabiduría, el descubrimiento de su diagnóstico y estabilización de la salud, por médicos comprometidos con su profesión. Rosemary Tapia alcanzó la evolución de su formación como ser humano, siendo más fuerte y abrazando el amor de Dios, convirtiendo su debilidad en fortaleza. Por ello, es apropiado analizar sus palabras. Cuando pensamos que moriremos pronto, surge una actitud que es, en cierta forma, un punto de partida y aparece ante nuestros ojos el verdadero significado de la vida. Solo entonces volvemos a casa. Rosemary Tapia. Esta noche me permito, con estas palabras, dedicar diagnóstico NPI a mi amigo fallecido hace un mes y días, Hans Elliot Collins. Este no es un adiós, es un hasta luego. Siempre vivirás en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias, Julie, porque has hecho una reseña muy conmovedora. Un análisis completo, no solo de la obra, sino del sentimiento que conlleva la obra. Agradezco muchísimo este análisis porque va a ayudar a muchas personas que lo leyeron a profundizar en el argumento. Bueno, continuamos. Una breve reflexión en el mes mundial de la poesía. Como todos sabemos, marzo celebra la poesía. Y el momento propicio para felicitar a todos los poetas y autores. Entre esos, Julie, está Will, está Yubeli, está Ronald. Felicidades, porque sabemos que el oficio de la poesía es un oficio callado. Es un oficio de disciplina, de pupitre, de entrega y de emociones hondas. Así que le traigo un mensaje sobre la poesía. La poesía es el lenguaje de la delicadeza humana. En marzo se festeja la poesía en todo el territorio mundial. Ella entabla un diálogo con todo lo que nos rodea. Eleva el espíritu afectivo, estético y despierta la conciencia de algún modo. La poética es una descarga emocional que permite mundos paralelos. Como lo onírico o el realismo. La poesía está en todas partes. Nació con el lenguaje. Un poeta es un ser con sensibilidad social. Trata de exaltar o de cantar su mundo circundante y más. La poética nos convoca a valorar la rutina. Darle suprema importancia a las pequeñas más cosas al universo, por más de miles que sean. También se le da importancia a lo existencial humano. En todas las aristas, a la naturaleza, al universo. La poesía nos permite construir mundos, pensamientos y nuestros pueblos. ¿Qué sería un pueblo sin la poesía? La poesía siempre tiene la identidad. Así que la poesía también tiene voz propia y poder creativo. Se puede decir que la poesía es una voz que resuena sin frontera y está impregnada de humanismo. Además, refleja la sociedad en distinto tiempo y vuelve visible al mundo invisible. Nos recuerda el terruño, el mar, la madre, el barrio, el abuelo y muchas cosas más. Es un género impregnado de honda sensibilidad. La poesía es el hombre mismo en su mundo cotidiano. Ella enriquece nuestro lenguaje. Además de ser una arma cargada de futuro, con una tradición de pasado. También es un arma de seducción. El poeta romántico nos hace pensar que el amor puede salvar al hombre. Y muchas cosas más. El poeta madura cuando es libre de prejuicio o se encuentra consigo mismo. La poesía impregna. Se puede decir que está impregnada de filosofía del diario vivir. Porque la vida misma es poesía. Convertir la tinta en verso es un arte de honda sensibilidad y libertad. Mientras exista el hombre y el universo, habrá poesía. Así que es un género que jamás puede morir. Mientras exista el hombre, habrá poesía. La poesía está impregnada o se ramifica en algún momento de nuestras vidas. Porque todo hombre enamorado también es poeta. Y sirve para todo. Para enamorar, para denunciar, para alabar, para lo litúrgico desde la antigüedad. Y registra la evolución de los pueblos. Feliz mes de la poesía para todos. Continuamos. Tenemos aquí un espacio poético. Así que tenemos aquí a los que van a comentar fragmentos poéticos. Delia Ríos, Sonia Ramos, Berlí de León, Jairo, Kermin Fernández. No sé si está Jairo. Y Cristóbal Canova. Poesía del libro Destellos de Memoria y Piel de Aura Méndez de Canova. Ensimismada en tu silencio. En este exhausto vuelo de soles vencidos, aún habitas en mi carne, cándil en las tintas. Solloza el viento y toca la sed en la sangre. Fuimos silencios sin fechas. Hoy eres un destino cruzando océanos. Tu incansable esclavitud atan mis sueños de poeta. Olvidarte es como extraviar el sol rojo, que mora en mi pecho acalorado. Aún escucho tus mundos agitados y sigo escribiendo en noches olvidadas. Los silencios crecen y crecen, florecen como migajas de metales. Y tú moras intacto en la memoria de mi piel. Placer y tristeza envuelven el mar de la vida. Hoy tus sílabas fecundan claveles tibios. En la lluvia antojadiza de marzo. Nuestro canto atraviesa la piel del universo. Donde soles olvidados emiten recuerdos. Nacen orquídeas misteriosas en la penumbra universal. Cuando trituramos caricias y lágrimas. Todavía se llenan nuestros silencios de ojos. Laura Méndez de Canova. Sonia, Berli, Kelvin. Día de confesión. Escampa el miedo en mi retrato de mujer y una llovizna dulce desata gritos imperceptibles, secretos y el drama del amor. El frío borda voces de mi destino y guarda barajas desgastadas junto a los ojos del céfiro enmojecido. Mi lluvia raspa caricias lejanas en el espacio exacto. Aún lloro. Voy con ilusiones incorruptas, estigmas de ayer y cautela. Se aviva el ocaso del amor por el llanto de la lluvia inexplicable. Nuestras alondras guardan lumbres y suspiros. Viejas rendiduras filtran besos tibios. El aullido de las aguas metálicas va mojando nuestro ayer. Melancolía. Se atan brumas entre maderos enfurecidos y se desvanecen cantos en la blancura del albor. De destello de memoria y piel de Laura Méndez de Canova. Estás en la piel de la aurora. Las esquinas de hoy corren tras latidos. De la esfera fundida de siglos, amanecer es sin fecha. Voces de aurora unifican este idilio ya existente. En el libro vulnerable del amor. Nuestros labios se encienden con la lluvia azul del verano. Exhala luz al horizonte rojo. Somos dos en las envolturas de las llamas. El paisaje suspende su impetuoso canto. Entrelaza hombre y mujer en el albor. Se funden retratos de ayeres. Y llega el viento solar a mi memoria. Ahora la piel de la aurora se ramifica en nuestros brazos. En los peñascos perfumados de la hierba. Ahora nuestros cuerpos se trasplantan. Se destiña el umbral de los recuerdos. Se asoma los ayeres de barro y metales. Iracundo destino. Forja al olvidar muriendo vivos. Rehuyen los sorbos del amor. Meridianos reciclados y exhortos. Ahora contemplo quietud en las violetas del amanecer. Se discregan los recuerdos de los dedos. Con la esfera abiertas en las llamas. Hoy la sangre se aferra al silencio. Vuelvo el periplo de mi pueblo vacío. Recorro el manantial acordado de la inquietud. Una frágil llama circula en los poros de la aurora sempiterna. Gracias. Adelante. Kirby, Cristóbal. Entre instantes aflora en las entrañas de mi memoria. Ayeres que voltean el alma. Todo lo resplazado reverdece entre instantes y el mundo entero paraliza. Explosivos placeres calzan nuestros cuerpos. Se llenan de luz palabras vacías. Ahora nuestras venas sudan caricias. Hoy se multiplican espejos límites y arcángeles. Se ata un grifo con aromas en el pecho. Aún quedan sombras en tus manos. Todavía salpitan los peces y lirios del mar. La luna se desvanece en la pira de nuestra piel. Bebimos con los pájaros incontables ayeres. Ahora sostengo los vitrales del mar fatigados. Y se abren recuerdos mudos. Somos misterios y hechizo. Todavía se reparten en mis páginas sílabas rotas. Y estamos unidos al árbol de sueños. Ahora nuestra lámpara enciende. Arden puertas, besos y barajas. Hay humo pálido en instantes. Maderos y fatigados. Y hasta un horizonte. Apagado, pero hay un susurrar. De sangre inconfundible que vaga hacia la eternidad. Todavía existimos, existiremos, en las auras blancas, invernales y los grepúsculos de mares. Laura Méndez de Canoga. Estás en la piel de la aurora. Hay lumbres en mis dedos silenciosos. Aún florecen en nuestros cuerpos geométricos tintas viejas y peces rojos. Me quedan espinas rotas sin astillas y raíces con pedazos de sol. Palpitan nuestros cuerpos en los espejos del amanecer. Allí se calcan labios atados de sueños. Los vacíos de luna se llenan de espantos. Y la sangre llama sed entre gaviotas. Veo tu alma desnuda, tatuada de poemas, llenas con tus ojos mis siglos y quimeras. Llega el fulgor en céfiro de la aurora. Aparecen acuarios en nuestros rostros. Se encrespa una llovizna de recuerdos en la sangre apacible. Ahora hay destellos de frases con ceniza. Laura Méndez de Canoga. Gracias. El mes de la poesía. Tenemos aquí una breve reflexión de Romeo y Julieta de Julie Bouttec. Adelante, Julie. Gracias, Aurita. Buenas noches nuevamente. Mi único amor surgido de mi único hombre, William Shakespeare, Romeo y Julieta. Joya clásica de la literatura aplicada en el año 1597. Es una obra conocida mundialmente, ya que ha sido leída y adaptada para escenarios musicales, ópera y cinta. Su tema principal es el amor producido, que da como resultado dos amantes desventurados a causa de las pugnas y viejas rencillas entre ambas familias. Los Montesco y los Montesco y los Capuleto, los Montesco y los Capuleto, ilustres de Verona. Shakespeare escribió un poema narrativo que muestra a un Romeo que se va haciendo experto en sonetos a lo largo de la trago. La técnica dramática es la habilidad utilizada por el autor para envolver al lector y llevarlo a sentir ese amor romántico, convertido en poesía con formas métricas. La tragedia es el producto del odio y la venganza. Se observa además algo de comedia y otros subtramas que dan vida a los personajes, adornando la historia en el desarrollo de la lectura, misma que tiene un fatal desenlace, que deja una huella imborrable y un gran mensaje para ser transmitido, considerado la finalidad de Shakespeare. La tierra es la matriz y tumba de la naturaleza, el útero y sepultura de la vida. Fray Lorenzo, Romeo y Julieta, William Shakespeare. Gracias. Gracias, Julie. Continuamos. Viene la sección de libros diversos a comentar. Tenemos aquí a Ronaldo Medina, Gabriel Herrera, Yupeli Arambia, Sonia Grego. No sé si Kervi va a comentar algún libro. En la medida que avanzamos, me avisa si tienen más libros por comentar, por favor. Empezamos. Ronaldo Medina. Bueno, una dicha nuevamente estar compartiendo en este espacio. Yo la verdad es que para esta ocasión sí quisiera compartir con ustedes algunas inquietudes del último libro que he estado leyendo. Y lleva por nombre Hacia una medicina con alma del doctor José Guillermo Rosanet. Es un libro de un estilo ensayístico. Es un ensayo en propiedad. Y pues con el inicio de las relaciones clínicas de este semestre, Este libro me ha permitido poner en perspectiva ese cambio de paradigma que plantea el doctor Rosanet de una medicina biologicista y hospitalocéntrica a una medicina humana, integral, holística, con un abordaje apropiado de los determinantes socioeconómicos de la salud, como lo son la política, la ecología, el empleo, la educación, la vivienda, servicios básicos. Esto que ya para aquello de mediados del siglo pasado, en la década de los 90, el médico antropólogo Merrill Singer ya reconocía como un fuerte componente de todo el proceso de salud enfermedad. Las habilidades blandas, la inteligencia emocional, la empatía, la beneficencia, la no maleficencia, la benignidad, no se enseñan en la universidad. Ellas se cultivan con la introspección personal, se cultivan con el desarrollo de una mística profesional, se cultivan con la meditación, se cultivan con la contemplación, se cultivan con los ejercicios espirituales que caracterizaban la vida y la obra del doctor José Guillermo Rosanet, y han hecho que sus libros como este en particular se constituyan en un credo para los que aspiramos esa mudanza de este sistema de salud enfermo que no acaba de humanizarse, por lo visto, aún no con la capacidad de aliviar el dolor de nuestras madres, de nuestros hermanos y de nuestros hijos. Una medicina con alma del doctor José Guillermo Rosanet. Una lectura obligada para los que han decidido dedicar sus vidas a este apostolado. Excelente. Es pediatra, ¿no? Rosanet. Tengo aquí un libro de él. Continuamos. Entonces, Yubeli, que está un poquito lejos para que la señal no se nos pierda. Adelante, Yubeli, la poeta Arandia. Panameña y venezolana ahora. Adelante. Bueno, buenas noches. Encantada nuevamente de estar esta noche con todo este maravilloso grupo. Y sí, un poquito de panameña-venezolana. Con mucho orgullo, las dos nacionalidades. Esta noche quiero hacer un breve comentario sobre una poeta de mi pueblo que acaba de fallecer. Y por otras entrevistas desde otros países, bueno, me han hecho entrevistas y he podido llevar un poquito la voz de ella. Ella es la poeta Elvira Cárdenas de Ruiz. Y ella me envió este, antes de morir, su primer libro que se llama Fronteras del Silencio. Nos unió una gran amistad. Ella fue una excelente madre, madre de mis compañeros, de estudio, de mis amigos. Ella fue maestra, directora de colegios, fue poeta. Ella estaba en todo. Y su calidad humana traspasó a muchos nuestro sentir, nuestras ganas de seguir escribiendo poesía. Una mujer que hace 84 años murió enamorada. Enamorada de la vida, pues ya estaba viuda. Pero hablaba con mucha energía, con mucha pasión por todo. Hasta por los signos del horóscopo, hablaba de todo. La poesía de Elvira Cárdenas deslumbra con un lenguaje con mucha fibra humana. Ella sintácticamente va agarrando los versos, los conjugaba, los compabulaba. Y sacaba una esencia que su poesía terminaba siendo poemas de vida. Y de mucha pasión. Me voy a permitir para no ir en contra del tiempo. Quisiera leerle uno de los tantos poemas de ella. Porque cada poema de ella fue conversado y supe lo que había detrás de cada poema. Este se llama Puedo. Puedo pintar cielos estrellados en tu luna de topazo detrás del arco iris. Puedo pintar lunas y acuarelas con el pincel y acuarelas con el pincel de las esperas. Surcando los espacios en tu nombre donde el arrayán florece y se estremece de verdades míticas de tu tiempo. Puedo ver que emerge de tu mano el verso y la palabra que te nombra. Esta noche quise honrarla como amiga, como madre y como una gran poeta de mi ciudad y de mi pueblo natal. Muchas gracias, Aura, por esta oportunidad. Y gracias a todos. Un honor. Gracias, Lisbeth. Continuamos. El doctor Herrera. Adelante, doctor Herrera. Hola, buenas noches. ¿Cómo están nuevamente a todos? Bien, como estamos cerrando también en vez de la poesía, yo quería comentar un libro de poesía. Como le dije, a mí me gusta también bastante la poesía, sobre todo cuando es poesía romántica. Entonces, acá tengo conmigo mi ejemplar de una de mis poetas favoritas. Ahora ven desde Canova. Que para mí es un libro de poemas muy importante, muy interesante, porque me despertó un poco también en el momento a explorar más lo que era la cultura literaria aquí en Agua Dulce. Y encima me gusta muchísimo porque la portada incluso involucra a otro de mis artistas favoritos locales, que es el profesor Macías, que es un cuadro de él inspirado. Sé que hay dos partes importantes de lo que es la identidad cultural de mi pueblo, que para mí eso es muy importante siempre. Y con este libro de poesía, realmente para mí fue la palabra correcta para decirlo. Estoy como inesperado al momento de leerlo, porque como bien lo dice la reseña que hace Moravia al final, es una poesía de mujer, muy pasión. Es una poesía intensa, mucho romance. Y por ahí que no tengo un punto de, hasta cierto punto, imposible no ruborizarte en algunos poemas. Entonces pasaba que cuando estabas leyendo los poemas y te quedas así como, pero lo escribí ahorita. Y entonces tienes ahorita, o sea, yo crecí conociendo ahorita toda mi vida y siempre tienes una imagen de una mujer como, así como se diría. Era muy importante, pero al final de cuentas lo que me gustó fue eso, o sea, te abre a esa esencia de ser mujer, de lo que toda la mujer lleva por dentro. Y que de momento nosotros a veces buscamos de alguna manera como taparla, como que la mujer sea nada más la mamá, la que se encarga de cuidar a los niños, de atender la casa, a los demás y no conocer esa fuerza interna que significa ser mujer y la sensualidad que se puede involucrar y todo esto. Entonces leer este libro de poesía fue primero conocer una parte de la horita que yo conocía, que como te dije me ruborizó un poquito y me dio un poquito de penita al principio, como decimos un poe panameño, pero que me fascinó al verlo y como también lo escribí a Moravia, tan claramente escrito, tan bien escrito y al mismo tiempo sentir ese fuego de pasión en dos poemas que principalmente son que a mí más me gustan, que son atados y destellos de memoria y piel, que para mí son como bien puestos, pienso el título del poemario porque es epítome de una sensualidad, un fuego, una pasión, por el mismo tiempo como con un cierto grado de timidez, como que quiero ser, estallar en algo, pero tengo que hacerlo un poquito más útilmente, pero sin dejar de llegarte a ruborizarte o a sentir también la pasión que ahorita trataba de transmitirnos en esa poesía. Y de verdad que por eso para mí es uno de los libros de poemas que yo más consulto e incluso también lo he regalado en algunas veces también a algunos amigos, porque primero el orgullo de conocer a la poeta, de que sea de mi pueblo, y encima porque personalmente me gusta mucho la poesía y pienso como lo dice bien, lo dije hace ratito, es una poesía que despierta mucho en uno el respetar y aprender a valorar esa pasión innata que hay en la mujer. Así que realmente por eso quería, me desarrolló también que hoy todos estaban leyendo algo y ahorita no sabía esa parte y digo, no me lean el mío, no me lean el mío, por suerte no lo hicieron, porque quería así compartir un pequeño fragmento del poema de destellos de memoria y piel que me gusta y que creo que sintetiza un poco lo que acabo de decir, y para compartirlo nomás con ustedes brevemente, dice así. Creces en mi memoria cristalina, como llovizna que turba mis sentidos, trituramos noches inmortales como raíces en vientos implacables, y todavía creces en mis foros, el aire acalorado se funde entre sombras, palpitan sentimientos, batir de siglos, destellos de la memoria, y ilvanan hombre y mujer, soles vencidos destilan lágrimas, el humo del destino se mece entre los dos, vida y azar, se tejen trazos vivos, vuelvo a escapar el manto de placer, gira el caracol, espumas vírgenes, golpean un dulce hechizo bajo arenas enardecidas, se abren albas y se desnudan semillas, floricen en el fondo marino esponjas y medusas, en mí florece un ave, entonces, para mí una full recomendación, sobre todo lo que queremos explorar un poco el pensamiento de mujer, entender que la mujer es más que la responsable de nosotros, sino que también es una fuente de pasión, es la fuerza viva que mueve todo, por eso que a veces me gusta mucho también la poesía de Neruda, porque lo pone así, él dice que la mujer es como lo que lo mueve a él a todo, lo que lo mueve la fuerza, pero en ese sentido él ve como musa, pero me gusta que sea una poesía escrita por mujer y que nos muestre esa pasión que va por dentro, ahorita gracias por el trabajo, y bueno, eso es lo que quería compartir esta noche con ustedes. Gracias por el comentario, pero es cierto, es cierto, a mí me costó un poquito, porque originalmente yo había escrito, y después tuve que desnoblarme a mujer, porque sí tenía que romper ese paradigma, y me costó, pero tuve que hacerlo, y de verdad, porque la gente ahora es erótica, y hay cosas de erotismo que sea maquillado, fino, porque si no, no te leen, ya hemos avanzado, y hemos evolucionado, y si vemos la televisión, todo es erotismo, la publicidad, todo, así que la poesía, pues no escapa también del erotismo, y realmente sí, es poesía de mujer, abierta, y se justifica todo, se justifica todo, por la simple razón de qué, de amar, así que gracias a todos, me encantó su comentario, yo creo que hemos celebrado el mes de la poesía con todo, María, ah, la doctora Montejo, buenas noches, ahorita, buenas noches, gracias, igual, voy con el verso, cómo no, si la doctora estaba en una reunión, pero ella, me dijo que saliendo de la reunión, llegaba, y qué bueno, el verso es, tu esencia de mis versos dos, un momentito, secretos y garabatos, encienden la piel, surge la fogata de gigarros, en el pecho, arden sin llamas, placer y quietud, seguimos atados al enigma, de hombre y mujer, mis silencios, capturan tu esencia, en los fantasmas vacíos, del amanecer, horas sin reloj, invaden la sangre, me morí por los de la carne, entre horas vacías, veo ángeles con campanas, ahora tus caricias, se enclaman en la poesía, estalla junto a las pintas, un pasaje de quimeras, y desvelos, se baten imágenes inagotables, con metales en mi cuerpo, somos arcilla, de cuerpos renovados, hoy puedo usurpar, tu esencia, y plasmar en nuestra anatomía, pinceles que estremecen, lluvias muertas, Aura Méndez de Canoa, gracias. Igual, te deja algo para cerrar, con las gotas de, 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 que he leído este mes, es Hijas de la Alegría, de Deepak Chopra, permítame una palabra, para conocer al autor, Deepak Chopra, es médico, escritor y conferencista, indio, una de las principales, figura en el campo, de la medicina holística, espiritualidad, y el poder de la medicina, en la curación médica, medicina moderna. Hijas de la Alegría, tiene un inicio singular, el protagonista, Jess Conover, un joven escritor de Boston, lee en el periódico, este anuncio, el amor que ha encontrado, no se lo digas a nadie, simplemente ven, y siente que está dirigido a él, y solo a él. Deja su trabajo, y se pone en viaje, hasta llegar a encontrar, dos mujeres, Elena y Dolly, que se hacen llamar, las hijas de la alegría. Jess inicia entonces, con sus guías, un largo camino de amor, e introspección, en un viaje espiritual, que revela su mundo interior, más allá de los sentidos. ese mundo lo llama, mundo sutil, en el cual algún día, cada quien encontrará a alguien, que lo guíe, guiará hacia el despertar, cambiando su energía. las hijas, las hijas de la alegría, las hijas de la alegría, han podido transformar, su tristeza, en alegría, y conseguir el misterio, de la vida, y del amor. A través del amor, de todo limpia, podemos sanar, las viejas heridas, hasta curación completa, y el descubrimiento, del ser real. Para las mujeres, el amor, es tan necesario, como el aire que respiramos, un oxígeno mágico, que redime. En fin, el secreto de la felicidad, está en uno mismo, en la búsqueda, del yo real, escondido en cada uno de nosotros, y hace que el intangible, se vuelva tangible. Es una historia mágica, y mística, que fascina, y reconforta. Es feliz. Ya estamos terminando, Carlos Miquilato, ¿está aquí? Sí, es muy necesario, para nuestros días, es que, la literatura, debe ser impulsada, en todos los colegios, al nivel nacional, y el idioma. Debe haber, debe haber, un bombardeo, literario, en todos los niveles, educativos, primarios, secundarios, universitarios, ¿no? Yo les impulso, en, en el libro de texto, en el texto que utilizamos, tenemos, reading, historias, ¿no? Donde se hace análisis, análisis literario, entonces, es muy importante, es muy importante, en inglés, por supuesto, pero también, eso que se hace en español, para enriquecer el idioma, eso es mi aporte, y doy las, las gracias, a Rosmarie, y ahora, por haberme invitado, a este maravilloso programa, me gustaría invitar, a mucha gente más, y para ese Rosmarie, no visita, en el INAE, donde se necesita, tanta, tanta información, muchísimas gracias, Carlos, yo te voy a invitar, a los encuentros, que yo tengo mensual, de manera virtual, para que tú veas, que los estudiantes, desde primaria, están leyendo, comentan los libros, y se sienten, muy felices, de ser lectores, y de pertenecer, a Siembra de Lectores, gracias, cuando sea eso, te voy a mandar, ahorita, me va a mandar, el contacto, te voy a mandar, la invitación, para que te sientas, feliz, que no todo, está perdido, uy que maravilla, y también, para invitarlos a ellos, me gustaría, invitarlos a ellos, y Carlos, y Carlos, quiere que los visiten, en su escuela, también, o sea, con, con, lo de ahora, con el Zoom, ajá, como no, con mucho gusto, gracias, Carlos, es, este, profesor de inglés, correcto, en el INADE, en la clase, en la mañana, de 7 a 12, con un solo salón, yo tengo una novela, en inglés, down the right track, así, oh my goodness, que es la de Roberto, por el buen camino, entonces, yo te voy a mandar, el primer capítulo, para que lo vayas leyendo, yo lo agradezco, como no, voy a compartir con ellos, como no, excelente, bueno, entonces, vamos a, el cierre, con nuestra fundadora, Rosemary Tapia, ya, 17 años, con Rosemary, todo este apoyo, gracias Rosy, adelante, Rosemary, yo pienso, que no somos, un puntito, una arena, en el desierto, nosotros somos, la gran ola, que lleva, la cultura, que lleva, la lectura, a las personas, para que, desarrollen, el pensamiento, crítico, nosotros, somos, guerreros, y guerreras, de la promoción, de la lectura, y lo vamos a hacer, por muchos años más, un fuerte abrazo, saludos, a todos los que nos están, viendo en las redes, tomen un libro, y sigan adelante, con nosotros. y sigan adelante, las oraciones, las oraciones, y sigan adelante,